El cáncer es la principal causa de muerte en todo el mundo. Investigaciones recientes han demostrado que incluso los alimentos populares pueden causarlo. Es posible que hayas comido uno de ellos mientras mirabas esto. Aquí hay una lista de alimentos cancerígenos que se deben evitar. 1. La azúcar refinada, también llamada veneno, tiene poco valor nutricional y agota las vitaminas y nutrientes del cuerpo para que puedan ser asimilados. 2. El azúcar refinada se ha relacionado con la alimentación de células cancerosas. 2. Refrescos, el sabor refrescante es creado por azúcares, colorantes y químicos que agregan acidez al cuerpo. Todos estos elementos pueden promover la formación de células cancerosas. Un estudio sugiere que una forma de azúcar utilizada en los refrescos, la fructosa, está relacionada con el cáncer de páncreas. 3. También se ha descubierto que la mina avellana en los refrescos es un posible carcinógeno. Este químico da a las colas y refrescos un hermoso color marrón. 3. Carnes procesadas, la carne se trata con aditivos y productos químicos para prolongar su vida útil y mejorar su sabor. Después de revisar 800 estudios, la Organización Mundial de la Salud decidió que las carnes procesadas son cancerígenas. Consumir 4 de tocino al día aumenta en un 18% el riesgo de desarrollar cáncer colorectal. Estas carnes, que incluyen salchichas, tocino, jamón, salchichas de pavo y hot dogs, no se venden frescas. 4. Carnes rojas, según una investigación de la Organización Mundial de la Salud, la carne roja es otra posible causa de cáncer en humanos. Ella cree que comer carne roja aumenta el riesgo de cáncer de colon, próstata y páncreas. Disfrutar de unos trozos de carne de vez en cuando es totalmente diferente a comer carne roja todos los días. 5. Palomitas de maíz para microondas, aunque las palomitas de maíz se consideran un snack nutritivo, rico en potasio, hierro y fibra. La sustancia química que recubre la bolsa del microondas se descompone y produce una sustancia relacionada con los cánceres de hígado y páncreas. Otra sustancia química utilizada en los aromas puede inducir bronquiolitis obliterante. Enfriar las palomitas de maíz antes de abrirlas reduce la probabilidad de desarrollar esta enfermedad. 6. Frutas sucias, los frutos son rociados con productos químicos en los campos. Muchos de estos pesticidas se han relacionado con el cáncer. Según la Guía del Comprador sobre Pesticidas en Productos Agrícolas del Grupo de Trabajo Ambiental, las manzanas, los melocotones, las uvas y las fresas contienen las mayores cantidades de pesticidas y están en la lista de las 12 frutas más sucias. 7. Chips, cocinar patatas a altas temperaturas puede activar una toxina cancerígena conocida como acrilamida. Esta sustancia química, comúnmente hallada en plásticos, papel y humo de cigarrillos, ha sido identificada por el Programa Nacional de Toxicología y la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer como un posible carcinógeno humano. 8. Papas fritas. Tanto las patatas fritas como las papas fritas provienen de las mismas raíces, las patatas. Si las patatas fritas están catalogadas como potencialmente cancerígenas, las papas fritas no están exentas de este riesgo. Durante su cocción a altas temperaturas, se produce acrilamida, una sustancia que podría ser muy perjudicial, aunque no es lo peor que podría ocurrir con estos alimentos de patata. Además, las patatas figuran en la lista de las docenas sucia, un grupo de frutas y verduras conocidas por sus altos niveles de pesticidas y contaminantes. 9. Salmón de piscifactoría. Si bien el salmón es delicioso y rico en ácidos grasos omega-3, el salmón enlatado parece muy superior al salmón de piscifactoría. La superpoblación de salmón de piscifactoría para aumentar el número de peces provoca problemas de salud. El color del salmón es otro problema. Por ser natural, se le añaden sustancias químicas que le dan un tinte rosa rojizo. Siempre revise las etiquetas para ver de dónde proviene el salmón. 10. Tomates enlatados. En algunos países, el revestimiento de las latas de tomates y otros alimentos enlatados contiene una sustancia química llamada bisfenola o BPA. Este producto está prohibido en algunos países debido a su toxicidad. Los tomates son ácidos, lo que puede permitir que el BPA se filtre en los tomates desde el recubrimiento de la lata. El BPA se ha relacionado con diversas afecciones, incluidas enfermedades cardíacas, diabetes y cáncer. Las tapas de los frascos de vidrio contienen BPA y, por lo tanto, no pueden usarse como sustituto. Los tomates frescos y orgánicos son la opción más segura. 11. Aceite hidrogenado. El aceite hidrogenado es un aceite líquido que ha sido tratado químicamente para volverlo sólido. Prolonga la vida útil de los alimentos. Cuando se consumen, cambian la estructura de las membranas celulares. UMAS. Los niveles elevados de grasas trans contribuyen a duplicar el riesgo de cáncer de mama en las mujeres. Los alimentos que contienen grasas trans incluyen productos horneados, alimentos fritos, margarina, etc. 12. Harina blanca. La harina refinada o blanca es una harina natural a la que se le ha despojado de todos sus nutrientes. Se blanquea con cloro gaseoso. La harina blanca también tiene un índice glucémico alto, lo que significa que los niveles de azúcar en sangre y de insulina aumentan después de comer. Existe evidencia de que este procedimiento tiene efectos cancerígenos. Según un estudio, los carbohidratos refinados están relacionados con un aumento del 220% en el cáncer de mama. 13. Alcohol. No sorprende que la adicción al alcohol cause daño hepático. Otras afecciones hepáticas incluyen envenenamiento y neoplasias malignas. Desde 1988, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer reconoce que el alcohol es carcinógeno. Los científicos también han descubierto que el riesgo de cáncer es mayor entre los bebedores empedernidos. Otros tumores malignos, incluidos los de boca, garganta, mama e intestino, se forman como resultado del consumo excesivo de alcohol. 14. Encurtidos y otros alimentos salados. Los encurtidos son pepinos que han pasado por un proceso de fermentación en sal, vinagre y condimentos. Los encurtidos contienen probióticos, lo cual es beneficioso, pero también contienen cantidades excesivas de sal que se ha relacionado con el cáncer de estómago. Un equipo de especialistas turcos descubrió que los pacientes con cáncer de estómago consumieron más encurtidos que las personas no afectadas. 15. Los organismos genéticamente modificados. OGM. Un estudio ha relacionado el maíz genéticamente modificado con el cáncer. Los organismos genéticamente modificados. OGM son organismos vivos, principalmente plantas, cuyo ADN o material genético ha sido modificado deliberadamente para obtener el mejor producto posible, protegiéndolos contra los insectos. Se están volviendo cada vez más comunes en los mercados de todo el país. Las consecuencias de estos productos en la salud humana aún no se han identificado completamente, pero siempre se ha sospechado que son peligrosos. 16. Edulcorantes artificiales. La investigación sobre la sacarina en animales demostró que altas dosis del edulcorante provocaban cáncer. En 2005, un estudio demostró que las ratas que habían consumido aspartame, un edulcorante artificial muy utilizado, desarrolló linfoma y leucemia. Sin embargo, estas ratas consumieron grandes cantidades de Coca-Cola light cada día, entre 8 y 28 latas. Y ahí lo tienes, una lista completa de alimentos que, aunque populares, podrían estar poniendo en riesgo tu salud. Este conocimiento no solo es poder, sino también un primer paso esencial hacia un cambio positivo en tu vida y la de tus seres queridos. Al tomar decisiones más informadas sobre lo que comes, no solo estás evitando riesgos, sino también fomentando un futuro más saludable y vital. Recuerda, cada pequeña elección cuenta y tú tienes el control para moldear tu salud y bienestar. Te animamos a que hagas cambios conscientes en tu dieta y compartas esta información con aquellos a quienes amas. No olvides darle like a este video si te ha resultado útil y suscríbete para más contenido que te ayudará a vivir una vida más saludable y plena.